Para no hacerle esperar más, le damos la bienvenida, ya teníamos aquí al doctor Meyer, yo sé que el doctor Meyer no le caigo tan bien, yo cuando le digo doctor Meyer, pero no se me quita lo chihuahuense doctor, perdóneme. Muy bien, los veo bien metidazos en este tema de los legisladores dudosos y del daño que pueden ocasionarle a Morena, yo estoy de acuerdo con ustedes. Se puede inferir el precio a pagar, pero Biden aumentó, porque el partido nació de una serie de compromisos, no ha tenido tiempo de generar sus propios cuadros nacidos allí y con una cultura propia de una oposición de izquierda, sino que tomó un montón del PRI y esos ya son irremediables. Sí, y es un problema que o es una situación que no va a mejorar, o sea, ni modo que un personaje como cualquiera, los que podemos mencionar aquí, digo, menciono porque el tema estuvo en la conversación pública, el tema de los libros de Ricardo Monreal, pero Ricardo Monreal del PRI, Alejandro Armenta también igual viene del PRI, no podemos lograr que se rompa la complicidad entre ellos, y que se rinda cuentas sobre un asunto tan grave como falsificar firmas para beneficiar a Ricardo Monreal para que tenga libros gratis para hacer campaña, pre-campaña. O sea, una cosa que aparentemente sería tan sencilla, no la podemos, no se puede presionar, porque además la prensa está encantada con Ricardo Monreal, no hay una sola nota publicada sobre el tema. Ahora, hay que reconocer que el propio Andrés Manuel viene del PRI, o sea, que hay de expriistas a expriistas, y ahí es donde la biografía, la biografía es decisiva, porque en esa biografía de Andrés Manuel, su PRIismo no es de dar, su PRIismo original, no tiene nada de qué avergonzarse, quiso modificar al PRI de Tabasco, no pudo, y entonces se salió. Pero hay otros PRIistas que solamente se salen cuando el barco ya está, ya le pegaron en la línea de flotación, se está hundiendo, y entonces no les queda más que salir, pero no salen en los momentos en que podían mostrar su indignación y su repudio a ciertas formas políticas añejas, corruptas, y que podían redimirlos de ser PRIistas, pero en fin, estaba buena la discusión. Pues sí, de pronto nos, yo me clavé mucho en eso, a partir de que Alejandro recuerda lo que aquí acreditamos, que es muy delicado la alteración, falsificación de firmas de dos senadores del propio grupo parlamentario, y no ha pasado absolutamente nada, pero donde sí ha pasado, doctor Meyer, muchas gracias por la oportunidad una vez más de platicar con el auditorio, donde sí ha pasado es en el sector eléctrico específicamente, en esta determinación que toma el gobierno del presidente López Obrador, de adquirir activos de Iberdrola, esta transnacional española, que ha hecho multimillonarios negocios en México, y hasta se ha dado el lujo de comprar a un individuo que se ostentó como presidente de México entre 2006 y 2012. Y la pregunta es, ¿sí se trata, como el presidente López Obrador lo dice, de una segunda nacionalización? Bueno, digamos que hay de nacionalizaciones a nacionalizaciones. Hay una en donde se entra de lleno vía la expropiación y el choque frontal con los intereses que dominan en esa zona de la energía, que es la expropiación petrolera, y que se choca con sus gobiernos. Hay otras más de llegar a acuerdos, la nacionalización de la energía eléctrica que a Andrés Manuel le gusta señalar de tarde en tarde, hecha por Adolfo López Mateos, es la otra cara de la moneda, y esta última se parece a la de López Mateos. ¿Qué pasó a mediados del siglo que llevó a hacer imposible la presencia del capital externo en la generación de energía eléctrica? Las empresas originales que se metieron a este campo al inicio del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, eran extranjeras todas, tenían la tecnología para eso, y buscaron en países periféricos como México, poner su conocimiento para la nueva energía, para que ya no fuera la leña o el carbón, sino ahora la electricidad, y hacer un buen negocio introduciendo una tecnología que no se tenía en ese momento. Y bueno, pues hicieron un buen negocio, y el país en general creo que se benefició. Pero pasado un tiempo quedó claro que estas empresas extranjeras, norteamericanas, canadienses, inglesas, pues solamente iban a ir acomodándose a los intereses del país en donde coincidieran, pero hay muchos intereses ya desde entonces donde no se coincide. Por ejemplo, y se ha dicho ya muchas veces, en aquellas zonas donde los clientes eran pocos o pobres y no tenía sentido invertir en la generación de energía eléctrica. Había zonas como son las zonas urbanas, como son las zonas industriales, no había muchas, pero ya había. Las grandes minas necesitaban de energía eléctrica, y ahí se centró. Importante, benefició al país, sí, pero dejó otras zonas donde el progreso, entre comillados, sin comillas, en materia eléctrica, no se daba porque el mercado no lo favorecía. Entonces, ahí tenemos ya en la propia historia mexicana, perdón, un ejemplo de cómo el interés nacional y el interés del capital no coinciden. Y es natural, el capital se va por el mercado. El interés nacional se va por la ciudadanía, por la gente común y corriente. Justamente las regiones no desarrolladas son las que necesitan mayor atención. Esa atención no la da el mercado. El mercado es muy bueno para asignar recursos desde la óptica económica, pero no desde la otra óptica, la social, la de justicia, etcétera. Entonces, poco a poco, el general Cárdenas se dio cuenta de eso. Por eso creó la Comisión Federal de Electricidad, para hacerse cargo el gobierno, no el mercado, de zonas donde no era revituable, pero era necesario para que el país dejara de estar en siglos pasados en materia tecnológica y de generación de energía y entrar al siglo XX. La presencia del Estado en materia de energía seguía por lo estratégico de ese bien, de ese servicio, no necesariamente por el mercado. ¿Pueden coincidir? De acuerdo. Pero cuando no coinciden, no es el mercado el que debe de tener la prioridad, sino el gran proyecto nacional que siempre debe de incluir el arrastrar a las regiones más atrasadas y ponerlas, al intentar al menos, ponerlas a tono con las más desarrolladas. Y es ahí donde el papel del Estado es importantísimo. Lo es en el petróleo, lo es en la energía eléctrica. Luego, sí, el cambio en la óptica a partir de la Madrid y de Salinas hizo que el Estado obedeciera a los principios del consenso de Washington que nacieron de la esencia, de la entraña de Estados Unidos y de su aliado, Inglaterra, que no era ya tan importante, pero ahí va siempre detrás. Entonces, Reagan y la Thatcher eran los campeones del mercado de desinvertir capital público en todo lo que era posible, en la educación, en la salud, en los servicios como la electricidad, etc. y dejárselo todo lo más posible a la empresa privada porque era la racionalidad misma la empresa privada y ella le quitaba al Estado obligaciones que según Reagan y Thatcher y los economistas que le rodeaban, el Estado estaba sobrecargado de obligaciones y ya no podía cumplirlas bien ninguna. Entonces eran tantas que todas las cumplía mal. Si le quitaban algunas, algunas como por ejemplo la producción de energía, entonces se iba a poder dedicar a lo suyo, a impartir justicia, a la policía, a cosas que no le iban bien a la empresa privada. Aunque ahora ya vemos que se pueden contratar policías a empresas privadas y ya al rato iban a crear ejércitos privados. Bueno, Rusia tiene uno. O no estaríamos a lo mejor frente a una nueva manera, digamos, de entender la nacionalización como tal. Primero no es una compra, como usted lo explicaba, no es una adquisición hostil. O sea, no voy y te castigo, te quito, no es de entrada, no es hostil. Es conciliado. ¿Sabes qué? Nosotros vamos en esta ruta, tú vas en esta otra. En este momento tú y yo no podemos hacer negocios en este sector de esta manera porque a mí no me conviene. Tengo retrasos aquí, tengo retrasos acá. A ti no te interesa meterte a las comunidades indígenas, ¿verdad? A mí sí, es mi obligación y además tengo una obligación ética y moral hacerla. Entonces, lo negocias, lo platicas. Hay cosas que ya quedaron superadas. El tema de que era chatarra, que se dijo, no, pues que era chatarra. No, está superado. Digo, hace un año mismo quienes los valuaban, quienes valuaban esa misma industria, hablaban de industria de primer mundo mientras que Andrés Manuel apostaba por una de tercer mundo. Yo me encontré el dato de Concamín porque me acordaba que decía, fíjese nada más, doctor, calculaba 700 mil millones de dólares. Ahí está publicado en El Economista. 700 mil millones de dólares indemnizar una desinversión privada en México en el sector eléctrico. O sea, se están metiendo 6 mil millones. O sea, casi nada y ya se está superando el 50%, lo cual te dice que fue una compra, digamos ya también ese mito de que fue una compra ventajosa para Iberdrola. Sí fue ventajosa para las dos partes en todo caso, porque Iberdrola no iba a poder seguir haciendo negocios como los hacía con Calderón, punto. O con Peña, punto. Entonces, así va. Ese es el punto. Hay como un nuevo modelo, doctor, ¿no lo ve? El nuevo modelo, bueno, pero no está nuevo, ¿eh? El nuevo modelo fue usar el poder del gobierno para irle quitando atractivo a la inversión privada en esa zona. Eso pasó con la expropiación, la nacionalización que hizo López Mateos. Le fueron poniendo, por ejemplo, límites a las tarifas que podían imponer las empresas eléctricas a sus clientes. Y entonces ya no tuvieron tanto gusto en seguir en México. No se les directamente se les obligó, se les forzó a salirse de México. Simplemente la ley, la regulación de las tarifas les hizo ver un horizonte negro, desértico. Ya no tengo interés en seguir aquí. Y estaban encantadas a mediados del siglo pasado de vender sus activos y salirse de México y dejar que otro, que era el gobierno, produjera electricidad. Creo que en ese caso también Andrés Manuel ha sido pero durísimo con las inversiones españolas. En particular con estas de Iberdrola, con OH, ¿quién sabe qué? Y la sensación para esta inversión española es el terreno ya no es fértil, que está lleno de hostilidades y que en ese caso, bueno, pues se van a otros países que según ellos no les faltan oportunidades en otra parte. No se les expropió, no se hizo nada ilegal. Simplemente se fue creando un clima político muy negativo para ese tipo de capital español que había venido pero en grandes cantidades, que se concentró mucho en México y claro, tenía esas ganancias que ahora ya nos parecen realmente producto de un contubernio entre la autoridad mexicana y la gran empresa española. No es la primera vez que eso ocurre. Casi desde el inicio de nuestra modernización económica, bueno, la relación de cercanía, por ejemplo, entre el gran, gran inversor español Íñigo Noriega y Porfirio Díaz, eran casi parte de lo mismo. Cuando don Porfirio se vio obligado a abandonar el país, Íñigo Noriega le ofreció que fuera a su residencia en España, creo que es en Colombres, o sea, por ahí se llama el pueblo de Íñigo Noriega, donde tenía un palacio que había hecho con las ganancias mexicanas. Entonces, esta relación entre capitalistas, grandes capitalistas españoles y gobiernos en México es vieja y se beneficiaban mutuamente. El pagano en todo esto, pues sí, era el interés nacional. Entonces, en este caso, lo que se hace es una modalidad de lo que hizo López Mateos, o que hicieron desde antes, porque quienes empezaron a ponerle piedritas en el camino a las empresas eléctricas controlando las tarifas, pues fue el propio Cárdenas y los gobiernos que siguieron. Entonces, una empresa grande, teniendo que planear a largo plazo, ver el horizonte, sus cálculos políticos fueron a mediados del siglo pasado y ahora, supongo que eso fue. Aquí no, el clima es hostil, ya no tenemos a nuestros amigos dentro del gobierno. Eso es un asset bien importante, se les fueron los amigos. Entonces, pues mejor nos vamos a otro lado. López Obrador es muy dado, por supuesto, a los simbolismos. La pregunta de si fue nacionalización o no, y claro, hay de nacionalizaciones a nacionalizaciones, sí tiene un valor muy simbólico, aparte del hecho mismo, que sí es muy relevante. Pero es también establecer nuevas reglas para los inversionistas y no solamente, se lo pregunto, doctor, en el sector energético, tan relevante como fue en su momento el cancelar el aeropuerto de Texcoco, una acción que, por supuesto, fue muy contundente y le generó también un clima hostil al presidente y él mismo generó ese clima hostil. En este caso, es en el sector energético, específicamente en el sector eléctrico, pero también es un mensaje para otros sectores. Bueno, ojalá sea un mensaje para otros sectores, pero el sector eléctrico ya estaba, digamos, muy tocado. Todo lo que es energía debe de... Es bien visto por una buena parte de la población como algo estratégico y que no debe de quedar a merced del mercado, sino de consideraciones más amplias, más directamente ligadas a la visión de México como economía que se está desarrollando en el largo plazo. Pero hay otros sectores que también se pensó en tocar desde la época cardenista y después que no se han tocado, ni Andrés Manuel lo ha hecho, que es el minero, por ejemplo. El sector minero, donde hay lo mismo capital mexicano y vaya que sea capital mexicano ahí, estos ricos, súper ricos que sacó Forbes y Bloomberg en los últimos datos. ¡Qué barbaridad! ¡Valleres! 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 ¡Sí, sí, sí! Pero también Slim está metido en la... ¡También Slim! ¡Claro, por supuesto! ¡Sí! Y el del Palacio de Hierro, ¿no? También está... ¡Valleres! ...en esa línea. Esos no los han tocado. Y vaya que se han hecho destrozo ecológico y que pagan muy pocos impuestos. Supongo yo, me lo imagino, que si yo estuviera en el lugar de Andrés Manuel, pues no me iba a echar todos los pleitos a la vez encima, sino los que se pueden ganar. Y que en este caso de la energía, sí hay razones históricas y políticas para suponer que con decisión sí se puede retomar ese sector. Y hay otros que son también muy importantes, pero que no se pueden tener todas las luchas a la vez. Entonces, a mí me llama la atención lo de la minería, porque ahí lo único interesante que se ha hecho es preventivo, es el litio. Y que conste que ya hay una gran empresa china metida... Hay metida, claro. ...en el arranque del litio. Todavía no sabemos, todavía no sabemos qué tan importante realmente es el litio en México. Pero ya está previniendo el gobierno de Andrés Manuel que sí, en caso de que sí sea realmente importante, ya se declaró que esa zona no va a tener las mismas reglas que el cobre y que los otros metales, el oro, la plata, que tradicionalmente se han explotado en México. Entonces, la reforma o la contrarreforma petrolera que encabezó López Obrador y esta de la energía eléctrica son zonas en donde el cálculo político puede salir muy bien para el gobierno porque no toca intereses muy importantes nacionales. En cambio, hay otras zonas donde se tendría también que meter en cintura a los grandes empresarios, pero que como son mexicanos y como tenemos ya suficientes conflictos internos y esta división tan tajante y tan dura en política entre izquierda y derecha o entre los dos extremos, pues esa no se toca, pero tocar a los españoles no está tan... Fue más fácil. Es más fácil. Doctor... O menos difícil. Vamos a ponerlo así, menos difícil. Menos difícil al menos. Doctor, usted menciona el sector minero. Efectivamente, de hecho, hay una amplia discusión sobre la ley minera en este preciso momento. le agregaría, digamos, en este primer impulso de un gobierno de izquierda también entrarle a los ferrocarriles. Lo que está pasando en el sureste no es menor, lo que está pasando en el mismo ismo pues ya genera, digamos, hay una intención de entrarle desde el Estado a recuperar nuestros trenes porque el mundo entero tiene trenes y nosotros los vendimos por alguna locura, por ahí alguien se llevó unos centavos, muy buenos centavos. Está el tema, empezamos a tocar entonces hueso más, la parte más este más dura porque tendríamos que brincarnos a cuáles sectores, doctor, ve usted que en el futuro ya no este gobierno pero si uno que venga en el futuro ¿dónde tenemos que entrar? Al menos a regular. Telecomunicaciones. Sí, claro, pensaba en en Azcárraga y en Salinas Pliego. Sí, los ferrocarriles, bueno, hay que ver que el ferrocarril de Ditzmo que por cierto también es del siglo XIX y también le entró don Porfirio ahí y el Whitman Pearson, el empresario inglés que le entró a todo a rehacer los puertos al petróleo etcétera pero no no era un ferrocarril finalmente tan codiciado el Ditzmo sobre todo cuando se abrió el canal de Panamá porque antes del canal de Panamá sí que se vio con gran gran interés eso pero ya con el canal como la ruta entre los océanos perdió cierto interés y el ferrocarril maya bueno hubo una red de ferrocarriles de Yucatán que era la única red mexicana realmente de empresarios mexicanos pero era muy chica entonces se metió el tren maya en algo donde no había historia donde no había intereses creados y eso bueno pues hace de todas maneras vaya que si le llovieron críticas al gobierno y le seguirán lloviendo por haber hecho esto que está destrozando la ecología etcétera etcétera que los caguares que bueno todas las lo que ya sabemos pero es una zona relativamente libre de grandes capitales nacionales o extranjeros estos esta gran inversión en ferrocarril pues la va a hacer toda el el gobierno y no le está causando mayor problema a otros ferrocarriles cuando se trate de recuperar o meterse con los ferrocarriles que ya existían que vendió cedillo etcétera probablemente ahí sea mal pero pero bueno eso es para para otro sexenio y ya la pelea ya la harán en otras condiciones pero en la minería si es necesario regular en las comunicaciones ni duda y el sector bancario el sector bancario pues les dejó a los capitales extranjeros después de haber sido prácticamente nacionalizado por Carranza la revolución llevó a la quiebra o al desinterés al desinterés de muchos banqueros extranjeros que habían iniciado este negocio en México y se convirtió en en una zona para el capital mexicano pero después de varios desastres ya es una zona donde domina el capital extranjero ahí también habría que pues si no nacionalizar si regular más lo mismo que en comunicaciones pero bueno nos estamos metiendo ya en lo que puede ser proyecto para el siguiente sexenio en caso de que no lo reclame la derecha que si ella se mete yo no sé qué haría devolvería la los sectores que ahora están recuperando el gobierno a la empresa privada y a la empresa privada extranjera como lo pretendió hacer Peña Nieto yo creo que ya no ya es irreversible la nacionalización petrolera del general Cárdenas y miren nada más lo que pasó después que por poquito la revierten si una última cosa doctor el simbolismo que tiene la compra a Iberdrola en los hechos se lo pregunto no está también echando del país de manera elegante a Iberdrola y también subrayando el papel de un personaje que se refugia allá de donde es esta empresa energética que es Felipe Calderón que interpreta usted de eso de estas dos entidades o de este personaje Calderón y de esta entidad Iberdrola en ese sentido si el presidente los echó bueno en parte sí insisto a la hora de irle poniendo tantas críticas y tanto el acento al papel negativo de ciertos capitales españoles que sacaban muchos recursos y no eran precisamente los que deseaba el gobierno de Andrés Manuel para la economía nacional ese es un tema lo de Felipe Calderón yo creo que es prescindible yo creo que el personaje ya no tiene mayor relevancia comparar uno con lo otro decir bueno está el pleito por los capitales que son capitales sustantivos en energía eléctrica de una empresa que sigue siendo una gran empresa mundial y sigue siendo muy importante compararlo con un personaje que ya no tiene mayor relevancia política y menos de otra naturaleza yo no lo compararía no diría que Andrés Manuel se echó el problema de Iberdrola pensando que tenía dos dos metas para lograr a la vez entregar de nuevo a México la dirección de la industria eléctrica y poner en una situación muy difícil a Felipe Calderón todos los expresidentes todos los expresidentes vivos están en una situación desde Salinas y otros porque no viven pero si vivieran pues estarían ya muy arrinconados por sí mismos por su propia biografía claro que uno más de uno aquí en México diría no no hay que hay que ponerlos frente al juez porque cómo robaron y cómo dejaron robar pero son piezas secundarias del ajedrez político y Berdrola si es una pieza grandota yo le pondría más el énfasis en eso y dejaría Felipe Calderón que si se queda en España si no se queda más o menos para México ahora doctor Meyer muchas gracias como siempre un placer escucharlo y tenerlo aquí en este programa gracias de verdad el gusto es para mí me gusta este programa les deseo que sigan adelante y empujando este tipo de información de periodismo de discusión que es muy sano para México muchísimas gracias doctor gracias doctor un abrazo grande hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.